De igualdad, poco. Visto en su conjunto lo que está ocurriendo, parece darles la razón a quienes decían que no se necesitaba un ministerio de la igualdad. Editorial El Colombian, miércoles 17 de abril de 2024. En los últimos 20 meses, lo que lleva el gobierno de Gustavo Petro se ha dicho hasta el cansancio que los pueblos indígenas, los sapos, los nadies y las nadies, tienen puestas sus esperanzas en las acciones de la vicepresidenta Francia Márquez para intentar salir del atraso en que viven sus regiones. Pero más allá de ese lugar común y de lo importante que ha sido la llegada de una mujer negra de origen humilde a uno de los cargos clave del país, la realidad es que hasta ahora el ministerio de la igualdad no les ha servido para mucho. El ministerio que creó el congreso hace ya más de un año y que el gobierno Petro le dio vida hace 10 meses con un presupuesto de 1,8 billones de pesos, en la práctica no ha podido arrancar. Hasta ahora es la entidad con la más baja ejecución, no llega ni al 0,2% en los tres primeros meses del año. Eso significa que desde que se creó lo único que ha hecho es contratar parte de la planta de personal que contarán con 744 cargos. En su defensa, el ministerio ha dicho que nació de cero y que se ha dedicado a contratar el personal que necesita, el equipo directivo, los procesos técnicos, administrativos y tecnológicos y trabajar en el manual de funciones. La vicepresidenta Márquez le echa la culpa al andamiaje burocrático y múltiples gestiones para sacar adelante cualquier proyecto, y dice que le parece injusto que se le pida resultados inmediatos a una entidad en construcción. Todo eso puede ser cierto, pero desde su creación hace 10 meses, el ministerio no ha podido hacer lo básico que es completar el equipo directivo. Son cinco viceministerios. Han nombrado tres, pero acaban de renunciar dos. Se trata de Luz María Múnera, viceministra para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, y Diana Gómez Correal, viceministra de Mujeres. El único nombramiento que está en firme es el de Gareth Sela Porero. Era el viceministerio de la Juventud, quien hizo parte de la primera línea durante las protestas contra el gobierno de Iván Luque. Todavía está por explicarse la razón de las renuncias prematuras. Ninguna de las dos han querido darlas. Sin embargo, en el mensaje con el que anunció su retiro, llama la atención que Múnera agradeció a Gustavo Petro la oportunidad, pero no mencionó para nada a Francia Martes. Si bien, nadie espera que de la noche a la mañana se solucionen muchos de los problemas sociales que afrontan las regiones, el país sí espera que ante la urgencia de atender la pobreza se trabaje con prontitud. Hacemos votos, por el bien de todos y para que esa plata no se pierda en simples pagos de burocracia que el ministerio logre sacar adelante sus programas, que sin duda, y bien hechos, pueden resultar interesantes, como el Sistema Nacional de Cuidado o el de soluciones no convencionales de agua en diferentes territorios marginados y excluidas del país. O incluso el de jóvenes en paz, que más allá de la polémica, ojalá sirvieran para mejorar la vida de sus familias. Sin embargo, visto en su conjunto lo que está ocurriendo, parece darles la razón a quienes decían que no se necesitaba un ministerio de la igualdad. Entre otras cosas porque Colombia, desde la constitución de 1991, ha sido un país garantista y ha creado distintas instituciones para hacerles efectivos los derechos y la inclusión. En su momento se dijo que era un mal mensaje crear el ministerio de la igualdad porque, en lugar de ser austero con el gasto, esta entidad se podría convertir en un portín burocrático. Tiene cinco viceministerios, 21 direcciones técnicas, 8 asesores y 2 secretarios de despacho, entre otros, y que haría funciones similares a las que cumple el Departamento de la Prosperidad Social. En estos 20 meses, una de las constantes del gobierno de Gustavo Petro, es la gran distancia que hay entre sus palabras, con la que él mismo se hace ver como una suerte de superhéroe que llega para salvar a los pobres. Y la realidad, que muestra como a los pobres les ha mejorado en poco o nada su situación. Se han visto cosas que empeoran, como el ICBF que dejó sin querer cuidar a cientos de miles de menores de cinco años al menos en los primeros dos meses de este año, o como la escasez de medicamentos que afectan más a quienes no tienen cómo conseguirlos en otros mercados, o el aumento de las tarifas eléctricas, en parte producto de la incertidumbre de los inversionistas con las medidas de Petro, por mencionar solo unos cuantos. Por ahora parece ser que el Ministerio de la Igualdad también está en la columna del debe del gobierno. Más acciones y menos lamentos en los que esperamos de nuestros gobernantes porque los problemas son muchos y no han esperado.